Hola a todos, buenos días, hoy es viernes Topil no sabe Acabamos de volver del paseo Y me voy a poner a desayunar Me he hecho unas tostadas con jamón y queso Y un super café Porque hoy he dormido fatal Pero fatal, fatal Pues nada, hola, ¿qué tal? Ahora hace varios días que no hablo con vosotros Estaba ayer editando vlogs y digo Jolín, ha habido días que he grabado mucho Y otros días que no he grabado nada, ¿no? Pero bueno, pues eso, esta semana se me ha pasado como muy rápido Ha sido un poco rara Mira el topito, topito, mira el topito Buenos días, topito Y la pelota Hoy me he puesto un poco así más money Ya voy con ropa fresquita Estoy KO, ¿eh? Mirad mi salud, mirad Que os enseñé en el último vlog, creo Que estuve separándolos Y mirad también lo que tengo aquí Es menta Que compramos menta para hacer mojitos el otro día Y la hemos puesto en agua Y mi mamá me dijo que cuando le salgan raíces la podemos plantar Y está súper bonita Aparte de que huele Huele súper bien Está saliendo el jamón, May Pues nada, voy a buscar un vídeo de YouTube Para ver mientras desayuno Y me tomo mi tazón de café Esta tarde la tengo en japonés Y aún no he hecho los deberes Últimamente me cuesta mucho ponerme a estudiar Es que es esto Es que acabo de trabajar Y es que no me apetece nada más porque estoy agotada Es como súper raro Estoy intentando hacer workout Día sí, día no Al menos Estoy también tocando bastante el piano Porque cuando acabo de trabajar Es como que me ayuda a despejarme un poco Como poner un punto y aparte Ahora ya podemos salir juntos a la calle con Alberto Así que estamos saliendo a pasear juntos a los perros Y es un poco más ameno Podemos dar un poquito más de vuelta Pero bueno, seguimos pendientes De a ver cuándo anuncian las Creo que esta noche o mañana Que nos dirán si entramos en la fase de O sea, lo del desconfinamiento Ya que hacen la desescalada Y hoy voy a preparar el rinconcito de grabar otra vez Porque he estado Bueno, lo habéis visto en los últimos vlogs Que hemos movido todos los muebles de la casa Me he hecho la oficina aquí He reorganizado, he limpiado toda mi ropa He hecho también limpieza en el baño Me creé el rinconcito del maquillaje Estoy como que Ya que estamos tanto tiempo aquí en casa Estoy haciendo todos los proyectos que quería hacer antes Pues ahora Y esto os lo voy a contar Porque es que me hace muchísima ilusión Porque cuando estuve piciándome otra vez a Vinted Estuve hablándolo con Berta Y yo, hay algunas veces Esto seguro que nos ha pasado más de uno Que es que cuando vas a una tienda Y te enamoras de algo Y dices, no, no me lo voy a poner Y no te lo compras Y luego dices, no, no Es que llevo pensando en estos Que me lo tendría que haber comprado Me hace mucha ilusión No sé qué, no sé cuántos Y luego vas a comprártelo Y no lo encuentras Vale, pues a mí esto me ha pasado con varias cosas Entre ellas, hace 300.000 Le di a Zoe, la youtuber Una camisa de Zara Que es una camisa de rayas Con pececitos naranjas Con goldfish Y me enamoré Y la estuve buscando por todos los Zaras Y la encontraba a mi talla No encontraba la M Total, que la he encontrado por Vinted Y ya me la he reservado Estas son las buenas de las cosas que me he comprado Y me he comprado un par de vestiditos así fresquitos Para estar por casa Porque hice limpieza de algunos que tenía Que estaban en plan Que ya tenían muchos años Y ya no O sea, estaban que tenía Uno tenía agujeros y todo Y estaban súper dados Y digo, vale, esto lo voy a tirar Me voy a desayunar y a trabajar Nos vemos luego Hola Eh, pues no queda mal Hola, estoy ahora que voy a grabar unos cuantos vídeos Y estoy intentando variar un poco con el fondo Así que me he maquillado un poquito Aunque estemos aquí de confinamiento Me he peinado Y tengo aquí varios guiones de vídeos Que tengo que poner al día Y cositas que tengo que contaros Así que voy a grabar un rato Hola Estoy un poco dormida Hoy es, ¿qué día es hoy? ¿Martes? Sí, hoy es martes, día 12 de mayo Estoy aquí Trabajando Son las 7 de la tarde Hoy tengo un día un poco extraño He hecho un poco de pausa larga al mediodía Porque no me he encontrado muy bien Y así pues recarga un poco pilas Tengo aquí a mi secretaria ¿Se va a poner usted aquí a responder mails? Con a mí ¿Eh? Y por aquí detrás Tenemos a Albert Saluda con una mano ¿Vela? ¿Dónde estás, Vela? ¡Vela! ¡Tota! A ver, pero yo quería que estés asomadas por el sofá ¡Hola! Tiene hambre Está muy pesada porque tiene hambre Yo quería que dijera sola por el sofá Marrana Sí, está así ¡Wow! Tenemos hambre Hoy estoy muy muerta Y se me acumula el trabajo Acabo de responder todos los mails pendientes que me quedaban de esta tarde Y tengo que acabar de editar un vídeo del trabajo Y tengo que traducir textos Muchos textos ¿Estáis viendo cómo se están peleando aquí en el sofá? Porque Vela tiene la pelota Y Maggie está ahí en plan Y ahora viene el señor pesado por aquí a pedir mimis Esto Esto son sus cejas Hola, Nunu Hola, Nunu Maggie, ¿qué pasa? Quita la pelota Quédatela a ver a la pelota Pero si hay otra pelota aquí, Maggie No Y esa, Maggie, cógela Hola, Bruno, cariño Ay, no me lo hagas Ay, cómo estamos soltando pelo, por favor Anuni necesita una ducha Señor, está un poco sucio usted Un marito de niñito Bruno y yo me pararía es bastante jodidillo, ¿verdad, señor? Que está usted más patoso de lo normal Sí, tiene la cabeza ardiendo, ¿eh? Este es el tamaño de mi taza de café de hoy Voy a terminar esto del trabajo y a... A relajarme Tengo mucho sueño Salud, Pepito Mírala Y tú ve a chupar también Pa' ver qué hace la mami Mamita trabajando ¡Uy! Tenemos hambre, señora Dejadme trabajar Bela tiene hambre Dice, si no me das la cena me como a topín Ya estamos con la mala leche Ya estamos con la mala leche Y el pitbull se enfrenta Al Crazy Jack Russell Oye, oye, Maggie Cálmate un poco Al ver, estás cómodo Te dejan leer Sí ¿Ya? ¿Os habéis calmado un poco? Ah, me ataca a mí El Jazz Russell El Jazz Russell El Jazz Russell ¡Yabu! ¡Ah! ¡Os ha dado un beso! ¡Corre, Maggie! ¡Quítate la pelota a la vela! ¡Ah, no! Tiene el nudo Tiene el nudo a la vela ¡Oh! ¡Oh! Oye, eso es mi pañuelo ¿Qué hace mi pañuelo en el suelo? Ahí, ahí Tírele, tírele Venga, venga Jugad, jugad Que para eso tengo los suscriptores Que os ven a vosotros No a mí Hola, guapa Vela Y el nudo Corre Corre, vela Corre Dame, dame el nudo Dame el nudo, vela No sé que ha encontrado un olorcillo Hola, Nunu ¿Tú quieres nudo? No Nunu dice Deja la vela Sóbame a mí Vela Y la vela dice Mama, para la cocina ¿Qué bols, vela? No sé qué bols Mira la otra ¿Es este tu tamaño, Topín? ¿Es este tu tamaño, Topín? Y yo no debería ir descalza Porque está insultando un montón de pelo ¿Dónde está? Son como pomponcitos Venga Vuelve Seu Speak Vuelve No, no, no Seu Speak Vuelve ¡Ole! Que ya hemos aprendido a hablar Muy bien Muy bien Chica lista A ver, otra vez Seu Vela No, no Estamos over excited ahora Vela Seu Speak Vela Speak Bueno Dame, dame Ya está Ya está, ya está Ya está Que Vela Que Vela es una perra que no ladra nunca Es muy calladita ella Menos cuando se pone así súper en plan Ah, quiero jugar, quiero jugar Vieja Que hoy Hoy Nos hemos dado cuenta que en agosto Haces 10 años Tú, chavala Ya hace 10 años Ya hace 10 años que estás con la mami Tú Madre mía ¿Eh? Ay, los niños se me hacen mayores Y se derrite Es que hoy es el cumple de su primi Hoy es el cumple de Kiara Que es la perra de Berta ¿Y la Kiki? ¿Dónde está la Kiki? Vela, ¿y la Kiki? ¿Qué otra vez va a faltar a la Kiki? ¿Dónde está la Kiki? Mira el bigotillo blanco que te está saliendo Él en su cama Todo cómodo Hola Buenos días Hoy es jueves Me acabo de levantar Estoy cao Ayer por la noche Bueno No nos dejó dormir Y esta noche May me ha parado quieta Es en plan Estornudaba Se movía de una cama a la otra No sé Estoy en plan Son las 8 de los 10 Así que me tengo que empezar a trabajar ahora Hoy por suerte no tengo reuniones Tengo mucho, mucho trabajo Porque ayer tuve una reunión Y me han puesto mucho más trabajo Y tengo que acabar cosas para Antes del fin de semana O sea que entre hoy y mañana Hoy ha sido un día de estos Que no sabes lo que me ha costado levantarme Pues nada, voy a trabajar Hoy tengo que empezar el día Traduciendo Un montón de documentos eternos Y mi taza de Thor con café Sin leche Porque no tenemos leche Es el segundo día que me tomo el café solo Que también me gusta Pero He hecho menos mi café con leche Pues nada, voy a trabajar Y a ver si hoy Grabo un poquito No sé si los veis Pero están picando el suelo Y me está dando un dolor de cabeza horrible Así que Voy a coger mi portátil Y me voy a ir a hacer compañía de Alberto a la habitación Porque tengo un montón de textos por traducir Voy por el segundo café del día De la cabeza Así que nada Llevo No sé cuántas páginas De no sé cuántas que tengo que Traducir Esta es parte de las cosas que tengo que tener Menos hoy A Zap Porque me han mandado I need those links translated A Zap Y yo Ok, ahora voy Estoy traduciendo del ruso Y yo no sé ruso Y me frustro Y estoy aquí con la taza de los lunes Que he colgado en stories Y Patricia me ha escrito en plan Cristina, pero qué es esto Que hoy no es lunes Que hoy es jueves ¿Qué haces usando la taza de los lunes? Porque es la taza que me regaló ella Y tiene el nombre ya de la taza de los lunes Pero Patricia Los días ajetreados que me estresan Y que parecen lunes También Es la taza de los lunes Porque también me sirve para eso O sea que déjame Vamos a poner un poco de musiquita Y a trabajar Para todos Buenos días Como podéis ver Una no está de muy buen humor Porque No sé Estoy Hoy no tengo el día O sea Hoy me he levantado Con el humor Muy mal He dormido Fatal Llevo días que Entre el Bruno que ladra El otro día Maggi también Que no sé qué le pasaba Estoy teniendo unos días De que estoy durmiendo Pero fatal Llevo una semana Loca Pero loca con el trabajo Estoy trabajando Horas extra Porque tenemos que Entregar unos proyectos Hoy Y este fin de semana O sea que Hoy Después de Japones Voy a seguir trabajando Y mañana Me va a tocar trabajar otra vez Y os juro que hoy no sé Qué narices les pasa A estos perros Están súper inquietos O sea todo el rato Parlo Y se sienten en el colchón Que tiene la funda de plástico Y hace un ruido Que me pone los nervios Y es como Y además Ayer Estuve trabajando todo el día Porque es Es que os digo Desde que ha entrado El nuevo jefe de marketing Estamos teniendo Toda la Reconformación Reestructuración De todo el equipo De los departamentos Está siendo todo un poco Caos Y tengo mucho trabajo Que obviamente es trabajo Que me gusta y tal Lo único que está llegando A unas cantidades Es que no me da tiempo De hacerlo todo En las horas que tengo De trabajar Entonces claro Al final pues acabo Trabajando más Y es por eso que estos días Estoy Yo me había montado Todo mi calendario Del canal y todo Pero Acabo de trabajar Súper tarde Lo último que me apetece Es quedarme aquí Más rato editando Entonces No sé Esta semana Aparte de que no me he dado Ni cuenta de qué ha pasado Esto Es que no he hecho nada O sea Y tengo hoy Esta tarde Tengo clase de japonés Y tengo los deberes empezados Pero no Estoy Que esta semana Ha sido tan caos Aparte es que Me está costando mucho Despertarme ¿Por qué? Porque nos estamos Haciendo dormir más tarde Cosa que ya le dije El lugar del otro día Que yo al menos Ayer me metí en la cama A las diez y media Porque ayer estaba Rota O sea Rota Estaba agotada Porque además ayer Estaba trabajando por aquí Por la tarde Sin plan más rato Berta empieza a las nueve creo Y acaba a las seis Y yo empiezo a las ocho Y acabo a las cinco Estos días Estoy haciendo más o menos Su horario también Porque como os digo Mucho levantarme Entonces pues Me pongo a trabajar a las nueve Pues acabo una hora después Y ya está Total Tampoco que tengamos Muchos planes Ni muchas cosas por hacer ¿No? Pero me cabrea Me cabrea Porque quiero Estar productiva Y quiero luego Pues poder hacer más cosas Entonces como veo Que no me motivo el suficiente Como para despertarme Creo que De cara a la Semana que viene Lo que voy a hacer Voy a hacer Cambiar un poco las tornas Me voy a volver a levantar pronto Hoy me he levantado a las seis Y así como No ¿Por qué no consigo levantarme cada día Hasta ahora? Porque he tenido mi mañana tranquila He desayunado tranquila He hecho Razón de café He estado viendo algunos vídeos He estado poniendo al día El bullet journal Me acabo de organizar el trabajo He respondido los mails He hecho un montón de cosas Que normalmente Cuando hago nada más Empezar a trabajar más tarde Ya es un momento En el que empiezo a recibir cosas La gente empieza a responderme Y es como un Que me estreso Porque voy tachando cosas De mi lista Pero luego se me acumulan Las cosas Solo quiero que veáis ¿Vale? Este es el bullet journal Que estoy usando para el trabajo Decidme en comentarios Si queréis que os haga un vídeo Sobre él Y hay un montón de cosas Que no están apuntadas ¿Vale? O sea, es que es como No Yo muy feliz de tener trabajo Pero voy a estresar Que no veas O sea Y la verdad es que Eso Llego unos días Que se me está juntando Un poco todo Estoy Estoy comiendo mal Me tiene que venir la regla No estoy haciendo workout Estoy cansadísima Todas horas No duermo bien Es como Qué asco Estoy teniendo algunas Malas noticias Y es como Todo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está todo patas arriba O sea Mañana voy a hacer Zafarrancho de limpieza Mañana voy a pañar La ropa de workout No creo que haga workout Porque fijo Que mañana me viene la regla Y no me apetece hacer nada Y sé la fin de semana Y está de marmor Porque encima va a llover Porque me lo estoy viendo Pero bueno Hay que limpiar Porque tengo que hacer El baño a fondo La cocina está hecha Un desastre Porque se nos acumulan Los cacharros Y es que no tengo tiempo Para fregar Y digo A ver por favor Y es como Y tengo como La sensación de que Hay muchas cosas por donde Quiero despejar Quitar el polvo Y limpiar Entonces lo que estoy haciendo ahora Que ya he hecho Todas mis tareas De En plan Tic, 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 tic Las que hago cada mañana Del trabajo He a coger mi bullet journal personal Y Ojo A mi semana Empieza El lunes Y sigue el viernes Porque el resto de días Solo he hecho Trabajo, trabajo, trabajo Así que Me he hecho una mini To do list Para hoy Pero lo que voy a hacer Va a ser Una lista Para el fin de Que el fin de Sí que tengo Varias cositas Para hacer Quiero plantar Unas plantitas Así que me voy a hacer Esa lista Ahora Pues nada Vamos a trabajar Un rato juntos Panorama Un perro durmiendo Uno Un perro durmiendo Dos Me hace mucha gracia Cuando duerme Con los dientes Y eso Así Nada Con la oreja Para atrás Dangerous pitbull Sleepy pitbull Un perro durmiendo